Arma las siguientes trapas de coches, ahora tenemos que hacer varias Esto era para que ustedes vieran que pasaba si yo saltaba desde muy alto Vean como la vida se me va recuperando un poquito, vale? Y como los zombies me pueden comer, y así es como se muere en este canal, vale? Esta es una forma de morir, es importante que los streamers enseñemos todo lo que trae el juego Uno de ellas es esto, ahora puedes seguir viendo consejos mientras escuchan los gruñidos de la muerte